La Patria La Patria. Su nombre nos lleva a ubicarla en la época en la que se libraban las luchas por nuestra independencia. Fue una danza que integró los fogones militares en los tiempos de la Organización Nacional. El primer registro que se tiene de esta danza fue en Chile y fue documentada por María Graham en uno de sus diarios de viaje, describiéndola como una danza novedosa y elegante. En nuestro país, la primera vez que se la escucha es en la provincia de Santiago del Estero y se dice que también tuvo difusión en San Juan. La Patria como la conocemos hoy fue documentada por Domingo Lombardi en Buenos Aires por el año 1821, aunque su auge es entre los años 1850 y 1880, más específicamente entre las personas que vivían en la conocida línea de Fortines, frontera que en ese entonces dividía la provincia en dos. Como se mencionó anteriormente, la Patria era bailada en los Fortines durante la época de campaña, entonces es correcto hablar de vestimenta típica de los estancieros y campesinos. Entre ambas no hay muchas variaciones en cuanto a prendas. La mujer campesina utilizaba peinado dos bandas con una o dos trenzas, blusa lisa o floreada, falda fruncida, lisa o floreada, alpargatas o descalza. Otra vestimenta de la misma era con el mismo peinado, vestido liso o floreado, con falda fruncida, zapatos de taco bajo. En el caso de los hombres se utilizaba sombrero panza de burro, pañuelo sereno, poncho, calzado, chiripá, botas de potro cerradas. Otra vestimenta de los mismos era sombrero panza de burro, pañuelo sereno, camisa blanca con cuello, pañuelo corbatín negro, chaleco, tirador de cuero con rastra, calzoncillo criado blanco, chiripá, botas fuertes. En el caso de la mujer estanciera utilizaba peinado dos bandas con torzada, peinetón, vestido liso o floreado con falda fruncida, prendedor debajo del cuello, medias blancas, zapatos de taco bajo. Mientras que los hombres usaban galera, camisa blanca con cuello, pañuelo corbatín negro, chaleco, chaqueta, tirador de tela o gamusa, calzoncillo criado blanco, chiripá, botas de potro cerradas o botas fuertes. Las formas en las que se utilizaban los pañuelos eran Pañuelo en forma de vincha para desempeñarse en las faenas de la doma y trabajos del corral, las quila, las carreras cuadreras y corridas de sortija. Pañuelo sereno o sorongo colocado a modo aragonés. Pañuelo sereno atado de diferentes formas, protegida del sol y el viento de día y de noche protegida del sereno. En verano se ponían el pañuelo debajo del sombrero para refrescar el aire que venía de frente y proteger contra el sol. Eran de distintos colores y materiales según qué clase los portaba. El pañuelo de la cabeza era más grande que el del cuello. En situaciones de pobreza el pañuelo reemplazaba el sombrero o boina. Los colores más comunes eran blanco, colores tierra como el verde, el rojo, el marrón o el amarillo o colores más llamativos como el celeste. La patria, que actualmente se conoce y practica, es una versión arreglada por Rinke Falken y Domingo Lombardi. Según Carlos Vega, es una danza de pareja suelta e independiente. La danza comienza con los bailarines enfrentados en los extremos de la mediana del cuadro imaginario de la danza. Se puede realizar en cuartos y se utiliza como elemento accesorio el pañuelo. La patria está compuesta por varias figuras comunes, como las medias vueltas, los avances y retrocesos o los zapateos y zarandeos, pero cuenta con una figura propia, las travesías de medio lado. En esta, se realiza el paso básico en dirección al vértice izquierdo del cuadrado en dos compases y se regresa por el mismo lado a la base también en dos compases, mientras en árbol el pañuelo. Algunos documentos nombran la existencia de una variante coreográfica en la provincia de Santiago del Estero. Hay una versión en la que la mujer se ha pateado. La patria tiene una gran relación entre la copra y su coreografía. En el primer zapateo, por ejemplo, cuando la copra dice armas al hombro, la pareja colocará el pañuelo en su hombro izquierdo. Se ejecutará la media vuelta y en el siguiente zapateo y zarandeo se retirará el pañuelo del hombro. En el avance, que se realiza en el momento en el que la copra dice arrime los cañones, se unirán los pañuelos a la altura de la cadera. En el retroceso, se moverá el pañuelo imitando el decir de la copra prenda en la mecha. Una de sus características es que tiene copra descriptiva, lo que significa que la letra te indica o te da indicios de cómo es la coreografía. Un ejemplo claro es cuando se canta armas al hombro. El pañuelo se lleva al hombro. La patria hace alusión al quehacer militar. José Wilde, en su libro Buenos Aires desde 70 años atrás, narra acerca de las patrullas nocturnas del Buenos Aires colonial, donde se usaba la copla como códigos. De ahí deriva que al bailarse, el cantor canta la pregunta y los bailarines responden. En cuanto a la composición musical, las grandes olas de inmigración europea derivaron en la mezcla de culturas y en la popularización de la guitarra, contribuyendo a que se la use en la mayoría de las danzas de esa época. Atención militares que voy a mandar, armas al hombro, para ir y marchar, por el flanco derecho, paso regular, por el flanco derecho, paso regular. protección por la izquierda, por la derecha, arriba en los cañones, prendan la mecha, ahora que el enemigo viene abriendo brecha, que el enemigo viene abriendo brecha. ¡Gracias!